Internacional Perú. Corte Interamericana está infiltrada por marxismo e ideología de género, dicen juristas. Un grupo de juristas denunció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está infiltrada por una ideología representante del marxismo cultural, ideología de género. Denunciaron que la Corte, cultural, general y judicialmente, busca moldear la realidad de las naciones americanas, desconociendo el derecho de hacer países soberanos en sus decisiones que versen sobre el delicado tema de los derechos humanos. El 9 de enero, en respuesta a una serie de inquietudes del gobierno de Costa Rica sobre identidad de género y matrimonio homosexual, la Corte Interamericana reconoció estos conceptos como derechos humanos y pidió a los estados, bajo su jurisdicción, vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo. Los abogados peruanos lamentaron que en los hechos, esta opinión consultiva será vinculante y servirá para que diferentes casos de supuestas violaciones a los derechos humanos sean analizados internacionalmente a favor de la agenda LGTBI, obligando así a los países a mostrarse dóciles y no críticos ante cualquier intento de imposición de cualquier criterio o programa ideológico camuflado tras el ropaje de derechos.